¿Qué es la feria de Colombia Tex? En Colombia Tex estamos hablando de una derrama económica de 12 millones de dólares para la ciudad, que significa gasto en el transporte, en los restaurantes, en los hoteles, en el comercio, pero también una ocupación hotelera que es una de las más altas que se registra en el año de un 87%. Esto lo que impacta es el empleo de la ciudad, más calidad de vida, más dinámica económica, muchas más personas que conocen la ciudad, muchas más oportunidades de seguirnos proyectando a nivel internacional, que es lo que estamos buscando para no solo en materia de turismo, sino también para los empresarios, para que puedan seguir avanzando, puedan seguir creciendo y generando muchas más oportunidades de empleo en la ciudad. María Fernanda, ¿y cuáles son esos grandes eventos que van a tener lugar en Medellín en los próximos meses? Bueno, Medellín tiene unos eventos que se hacen año a año o cada dos años. En el año 2018 estamos hablando de Colombia Tex de las Américas, que es la feria que abre el calendario ferial, pero también tenemos Expo Camacol, que es una feria de la construcción. Tenemos también Colombia Moda, también liderada por una institución muy importante y especializada en la moda, que es Inex Moda. Estamos también en materia de eventos captados, vamos a tener IPBES, que es un evento relacionado con la biodiversidad, que es una asamblea muy importante donde se van a tocar estos temas que tanto nos ocupan en el mundo. Tenemos también eventos relacionados con Smart Cities, estamos hablando de Smart City Business, este evento se va a realizar en el mes de agosto y en general hay un calendario de ferias muy importantes que van a estar sucediendo en la ciudad de Medellín, que lo que hacen es, como les decía ahorita, traer conocimiento, negocios y turismo a la ciudad. María Fernanda, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.